Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio de Teletica.com en el cual analizamos, como su nombre lo dice, temas del ámbito nacional o internacional en profundidad. Pues el tema de hoy no podía ser más que el del fenómeno atmosférico que hace algunas horas se convirtió en tormenta tropical, que podría generar, se espera que genere efectos indirectos sobre nuestro país durante este fin de semana y estoy seguro que hay muchísimas dudas al respecto que ustedes tienen y que vamos a tratar de contestar en los próximos minutos en una amplia conversación con nuestro invitado Juan Diego Naranjo del Instituto Meteorológico Nacional. Don Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos aquí en profundidad. Buenos días, don Rodolfo, y estamos a la orden para aclarar las dudas que tengan. Muy bien, vamos a empezar explicando, antes de hablar de la situación de la tormenta tropical Julia en estos momentos. Hablemos un momento, nada más para comprender qué es una onda tropical, cómo se convierte en depresión, cómo se convierte en tormenta, cómo se convierte en huracán, para comprender en términos macros, por decirlo de alguna manera, el contexto en el cual vamos a hablar de la tormenta tropical Julia. ¿Cómo surge un fenómeno de estos? ¿Qué elementos deben de tener, estar presentes para que surja un disturbio como este, don Juan Diego? Bueno, don Rodolfo, vamos a empezar el cuento, por decirlo de alguna manera, desde África, ¿verdad? Recordando que las ondas tropicales son perturbaciones que nacen en África debido a la diferencia de temperatura entre el Sahara y el Sahel, ahí se forma una corriente en chorro de viento que genera perturbaciones, que es lo que nosotros conocemos como ondas tropicales. Estas ondas tropicales normalmente ocurren o surgen o aparecen durante el periodo de la época lluviosa, es decir, de mayo a noviembre, ¿verdad? Y conforme van avanzando, saliendo desde África y van trasladándose o desplazándose sobre el océano Atlántico, el mar Caribe e incluso después pasan sobre Centroamérica y continúan en el Pacífico Tropical del Este, pues va generando o va aumentando la inestabilidad atmosférica a su paso. En ocasiones, dependiendo de las condiciones ambientales en las que se encuentran, como por ejemplo una temperatura superficial bastante cálida y por cálido voy a poner aquí un número arriba de 27 grados Celsius, la temperatura superficial del mar. Además, condiciones de viento favorables, no solamente para que la onda se desplace más o menos a una velocidad de unos 20 a 30 kilómetros por hora, sino también con una velocidad de viento para que las nubes que vayan formando se vayan organizando mucho mejor y también con otro, un patrón atmosférico que sea mucho más favorable todavía para que estas nubes no solamente se desarrollen en numerosos lugares alrededor de ellas, sino también rápidamente, pues ahí va a ir formando lo que normalmente comenzamos a hablar como una baja presión, recordando que un sistema de baja presión es simplemente un área en donde la presión atmosférica es mucho menor que sus alrededores y debido a esa diferencia de presión, pues todas las nubes a su alrededor se van a ir acumulando en su centro y es cuando comenzamos a ver este núcleo de nubes que va atrayendo la onda tropical. Tal vez como para que tengan una imagen, es como ver una ola que viene desde el mar adentro y va llegando hacia la costa, así precisamente podría imaginarse que pudiese ser una onda tropical dentro de la atmósfera, ¿verdad? Bien, vamos a ver, una onda no es, no tiene digamos estructura ciclónica, ¿se convierte ya en un ciclón cuando estamos con una depresión? Pues básicamente una vez que la onda tropical logra una, vamos a ver, empecemos con el concepto de circulación ciclónica, circulación, giro y ciclónico en ese sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, cuando las nubes, siguiendo el camino a las nubes, cuando las nubes comienzan a girar alrededor de un centro contrario a las agujas del reloj y cada vez va ganando mayor estructura, mayor tamaño, es cuando comenzamos a hablar de un ciclón tropical, es decir, en su etapa más… Don Juan Diego, nada más, perdón que lo interrumpa, vamos a hacer contacto en vivo, perdón que lo interrumpa un minuto con una sentencia que se va a dar de la cual estamos muy pendientes. Ya vamos a continuar, hacemos esa pequeña interrupción en la entrevista para escuchar la sentencia en el caso del ex entrenador de boxeo acusado de abusos, escuchamos. Es una interrupción innecesaria. El otro tema que es importante previo decirles es que este acto es propio del tribunal, eso quiere decir que es distinto a lo que ha venido pasando en las otras sesiones, en las que se les da audiencia a quienes intervienen en el proceso. Este es propio del tribunal, en el tanto es unidireccional, el tribunal es quien va a comunicar la situación resuelta, consecuentemente se les va a pedir el respeto suficiente a la decisión que se adopte. Me refiero al tema de expresarse, hacer gestos, bullas, no se va a permitir. También por un tema de no interrumpir y principalmente del respeto hacia las partes que han intervenido acá y evidentemente del tribunal. La función del tribunal, pues debo indicarle, debo marco, pues puntualmente que es la persona que está siendo juzgada es precisamente haber realizado el debate y una vez incorporada toda la prueba, pasar de inmediato a una deliberación privada y secreta en la que se analiza toda la prueba de manera concienzuda y así adoptar una decisión. La diligencia que estamos haciendo ahorita, pues básicamente también lo que consiste es en hacer de una comunicación, una lectura de lo que se conoce como la parte dispositiva de la sentencia o también por tanto, en el sentido de que es un resumen de la deliberación que el tribunal llevó a cabo. Esto nos equipara al documento de sentencia que estará redactado dentro de cinco días hábiles y que ese es el documento que trae incorporado cada uno de los razonamientos y puntualmente los razonamientos por los cuales el tribunal ha resuelto cada una de las aristas o que se han cuestionado. Es así que entonces vamos a proceder a comunicar el portámico y el cual pertenece a la sentencia 0728-2022 de las 11 horas con 19 minutos del 7 de octubre de 2022 dentro de la causa 21688-P-277-P en contra de Omar Juan Antonio Delgado Picado documento de identidad 1-537-007 costarricense, nacido el 2 de julio del 60, de 62 años de edad hijo de Omar Juan Antonio Delgado Carvajal y Amparo Picado Ramírez, Estado Civil Unión Libre Don Cartia Vanessa Arguez Marín desde hace 10 años, labora como entrenador profesional y aficionado de boxeo con aproximadamente 12 cursos, estudios realizados secundaria y compleja, aprobado noveno año, ingreso de 800 dólares por mes, dependía de cual depende la esposa, es padre de hijos mayores de edad, es vecino de San José Montesdeo Cabarga Saraya, de la escuela Laboratorio Magamboa, 25 metros al sur y 25 al este, frente a mudanzas Villalobos, padece enfermedades en hipomas severos, psoriasis en el cuerpo, presión alta, medicado, lesión en la columna y en la pierna, tiene trasplante de rótula y sufrió un pre-infarto en el centro de atención institucional, actualmente está detenido por esta causa que se le acusaron los delitos de abuso sexual contra personas menores de edad, MGA, CCLM y VPCV, y entendieron en el debate como fiscal, el licenciado Mario Andrés Castro Conitrillo como representante de la querella, el licenciado Ronald Víquez Solís en representación de la parte actora civil, la licenciada Marta Eugenia Benavides Rodríguez en co-defensa del imputado, la licenciada Vivian Quezada Rodríguez y Rafael Guero Salazar, el tribunal se integró de manera colegiada por el juez Roberto Solís, Corea a mi izquierda, a mi derecha la jueza Cris Aquilos Villalobos y quien comunica, el juez Federico Calderón Chávez. Por tanto, de conformidad con lo expuesto, y Artículo 2, 39 y 41 de la Constitución Política, 8.2 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, 11 de la Aclaración Universal de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1045 del Código Civil, 1, 11, 12, 18 al 20, 22, 23, 24, 45, 50, 51, 71, 73, 76, 161, licenciado 1, 3 y 8 del Código Penal, reglas vigentes del Código Penal sobre Responsabilidad Civil de 1971, 1 al 6, 9, 12, 13, 142 al 145, 180 al 184, 258, 260, 265 al 269, 348, 360 al 367 del Código Procesal Penal, 16, 39, 42 del Decreto Ejecutivo de Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado Número 41930-JP. 3. Por unanimidad de los votos emitidos se resuelven. 1. Por solicitud del Ministerio Público se admite la corrección de valores materiales en cuanto al año de comisión de los hechos del cuadro fáctico en perjuicio de la persona menor de edad CCLM, debiendo leerse en el Hecho 2 y 7, en lugar de 2021, el año 2020. 2. Se declara al imputado Marco Antonio Delgado Picado doctor responsable de 13 delitos de sexual contra persona menor de edad y un delito de tentativa de abuso sexual contra persona menor de edad, todos los cuales concurren materialmente entre sí, desglosados de la siguiente manera. A. Tres delitos en perjuicio de MGA, por los cuales se imponen las siguientes penas. Por los hechos acusados, del 2 al 6, un monto de 6 años de prisión. Por los hechos del 11 al 19, un monto de 6 años de prisión. B. Tres delitos en perjuicio de CCLM, por los cuales se imponen las siguientes penas. Por los hechos del 2 al 6, un monto de 6 años de prisión. Por los hechos del 3 al 16, un monto de 5 años de prisión. Por los hechos del 17 y 18, un monto de 5 años de prisión. C. Dos delitos en perjuicio de KDSC, por los cuales se imponen las siguientes penas. Por el hecho número 10 de la acusación, cuadro fáctico en perjuicio de MGA, un monto de 5 años de prisión. Por los hechos numerados 7 y 8, cuadro fáctico en perjuicio de CCLM, un monto de 6 años de prisión. D. Seis delitos en perjuicio de VPCV, uno de ellos en grado de tentativa, por los cuales se imponen las siguientes penas. Por los hechos 2 y 3, un monto de 5 años de prisión. Por los hechos 4 al 6, un monto de 5 años de prisión. Por los hechos 7 al 9, un monto de 5 años de prisión. Por los hechos del 12 al 15, un monto de 6 años de prisión. Por los hechos 18 al 21, un monto de 6 años de prisión. Y por los hechos 16 y 17, delito tentado, un monto de 4 años de prisión. Para un monto total de 75 años de prisión. Que por aplicación de las reglas de penalidad del concurso material de delito se reduce a 18 años de prisión. Sanción que deberá descontar el sentenciado en el lugar y forma que determine el respectivo reglamento técnico penitenciario previo a bono de la preventiva sufrida si la hubiera. 3. En aplicación del principio de indubio pro reo, se absorbe a Marco Antonio Delgado Picado por 4 delitos de abuso sexual contra personas menor de edad. 2 de ellos en perjuicio de MGA, hechos 7 al 9 y 20 al 22. 1 en perjuicio de CCLM, hechos 9 al 12. Y 1 en perjuicio de VPCV, hechos 10 y 11. 4. Al recaer sentencia condenatoria sobre el imputado Marco Antonio Delgado Picado, se le prorroga la medida cautelar de prisión preventiva por el lapso de 6 meses, computados desde 8 de octubre de 2022 al 8 de abril de 2023. 5. Se declara parcialmente con lugar a la acción civil incubada por Jeffrey Rodolfo Garita Benavides y Kaylin Aguilar Acuña, en representación de la persona menor de edad MGA, razón por la cual se le condena al demandado civil Marco Antonio Delgado Picado al pago de 10 millones de colones por concepto de indemnización del daño moral, más los intereses legales que se generen a partir de la firmeza de la presente sentencia hasta su efectivo pago. Se declara sin lugar a la acción civil por concepto de daño material. 6. Son las puestas personales y procesales de la acción civil a cargo de la parte vencida, es decir, el demandado civil Marco Antonio Delgado Picado, a favor de la parte actora civil, fijándose las personales en el tanto de 2 millones de colones, más los intereses generados hasta la firmeza de la sentencia, y concediéndose las procesales en abstracto, por lo que deberá recurrirse para su concreción a la vía civil correspondiente. 7. Son las puestas personales de la querella interpuesta por Jeffrey Rodolfo Garita Bienavides y Kevin Aguilar Acuña, en representación de la persona menor de edad MGA, a cargo de la parte vencida, es decir, el querellado Marco Antonio Delgado Picado, a favor de la parte querellante, fijándose las personales en el tanto de 726 mil colones. 8. Son los gastos del proceso a cargo del Estado, firme esta sentencia, inscribáse ante el registro judicial y remita a hacer los testimonios de estilo ante el Instituto Nacional de Criminología y el juzgado de ejecución de la pena. Bien, estamos escuchando la sentencia que se dio hace algunos segundos en los tribunales de justicia, donde se ha encontrado culpable a un entrenador de boxeo por una serie de delitos de abusos sexuales contra menores de edad. Ya vamos a seguir con la conversación con Juan Diego Naranjo del Instituto Meteorológico Nacional, a quien ya casi vamos a tener nuevamente y le agradezco la paciencia que nos tuvo para interrumpir momentáneamente esta entrevista y escuchar la sentencia. Nada más quiero aclarar un par de puntos relacionados con esta sentencia. Se le condenó por una serie de delitos y el juez los leyó todos y sumaron 75 años, pero esos delitos, según nos explicó el juez Calderón, son en concurso material, quiere decir que se cometieron en distintos momentos y en nuestra legislación existen unas reglas para la aplicación de las condenas por concurso material. Y la regla que aplican para este caso es que se toma el castigo mayor y se multiplica por tres. Así las cosas, cuando hay una serie de delitos en concurso material, se toma, reitero, la pena mayor impuesta para un delito y se multiplica por tres. No puede exceder de los 50 años. En este caso, la suma de todos los delitos daba 75, pero por esta regla del concurso material queda en 18. ¿Por qué en 18? Bueno, pareciera que de todos los delitos que leyó y las penas que mencionó, la de seis años era la mayor. Entonces, se toma el castigo mayor, los seis años, se multiplica por tres, da 18. Estas son las reglas que aplican para este tipo de situaciones de concurso material. Concurso material es cuando se da en hechos de manera separada y no en un mismo acto se rompen varias reglas, sino que se rompen varias normas en varios delitos. Así las cosas, reitero, aunque la suma de los casos, de las penas impuestas, da 75 por las reglas del concurso material, queda en 18 años. Es que es igualmente una pena importante la que se dictó esta mañana en los tribunales de justicia por este caso. Ya en pocos segundos, usted va a poder leer la nota completa en teletica.com. Nada más voy a preguntarle a nuestro productor, Víctor, si todavía está la sentencia. Vamos a escuchar si está justificando la decisión. Unos par de minutos más y ya seguimos con don Juan Diego Naranjo, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe en esta entrevista sobre el fenómeno que está ocurriendo en el Mar Caribe. Y le agradecemos que también tenga la paciencia y nos permita escuchar un extracto más de esta justificación de la sentencia. Y preguntarnos, ¿fueron víctimas de abuso sexual en las personas menores de edad? Digamos, ¿se cometieron comportamientos humanos en perjuicio de ellas? La respuesta a la que arriba del tribunal es que sí. Las cuatro personas menores de edad, me refiero a M, a C, a K, I, a V, así, por lo menos dos de ellas haciendo referencia a lo que ha hecho en perjuicio de K, lo vinieron a determinar en el contradictorio. Así que la frase que usted, don Marco, refirió al final del contradictorio es decirle cuál era la prueba que ha hecho en su contra, pues esa es una prueba contundente que lo señaló a usted como el autor de los delitos. Y estas tres personas menores de edad, me refiero a M, a C y también a V, pues hicieron una descripción de hechos en el perjuicio de ellos, de haber sido víctimas, evidentemente de un victimario que encaminó sus acciones a, de una manera dolosa, es decir, con un conocimiento y voluntad de querer invadir su privacidad, de realizar conductas indebidas hacia sí mismas, su integridad física. Y lo describieron perfectamente en el juicio. Fueron sometidas al contradictorio con las reglas que eso tiene, la inmediación, la contradicción y a pesar de interrogatorios fuertes, a pesar de ser personas que han sido víctimas de estos tipos de comportamientos, fueron consistentes, soportan el contradictorio de una manera sincera y honesta al momento de declarar. entonces se pueden tener por demostrado esos hechos en perjuicio de ellas. Bien, reiteramos entonces esta señal que estamos recibiendo en estos momentos. Ustedes ven al juez Calderón que está presidiendo el tribunal que tuvo sobre sus espaldas el caso de un exentrenador de boxeo que fue acusado de varios delitos de abuso sexual en perjuicio de personas menores de edad. En la sentencia que usted escuchó hace un rato no se mencionó los nombres de las personas precisamente que eran las ofendidas precisamente por la condición de que son menores de edad y hago un brevísimo resumen de la sentencia se le condenó por varios delitos más de 10 delitos de abuso sexual contra menores de edad esos delitos como el juez lo explicó son analizados desde el concurso material quiere decir que fueron cometidos en distintos momentos no en un solo hecho no en el mismo acto se cometieron varios delitos sino que un día se cometió uno otro día se cometió otro por las reglas del concurso material a la hora de imponer una sentencia hay varias condiciones la primera esa sentencia no puede superar los 50 años total aunque la sentencia que él mencionó superaba los 75 o sea llegaba a 75 ya de por sí de entrada no puede ser más de 50 pero las reglas del concurso material también establecen que en este tipo de casos no se suma o más bien no se puede exceder de tres veces la cantidad mayor impuesta por analizando los delitos de manera individual el delito más severo fue de seis años entonces al multiplicar seis años por tres que es el triple serían 18 años razón por la cual lo que va a cumplir según el tribunal son 18 años y como les dije más información en teletica.com dentro de pocos segundos puede encontrar más detalles de esta sentencia ahora sí volvemos con nuestro entrevistado don Juan Diego Naranjo que le agradezco de verdad la noticia es así así como ustedes un día dicen ahora es una tormenta y minutos después es un huracán en el mundo las noticias también se dan estos fenómenos no atmosféricos pero fenómenos y cosas que surgen de repente así que le agradezco que tuviera la paciencia de esperarnos para retomar la conversación estábamos hablando estábamos hablando del contexto general y los el ciclón esa figura como sumidero en alguna medida que tiene una circulación eso es lo que así es como empieza a formarse lo que después conocemos como huracán pero entiendo que hay varias fases iniciales antes de llegar a ser huracán don Juan Diego sí don Rodolfo le quedábamos un poco para retomar un poco el cuento comenzábamos con una onda tropical la verdad es que salía de África y que ocasionaba o hacía que las nubes que iba formando por la inestabilidad que genera pues tienden a girar en torno a un centro contrario a las agujas del reloj y si encuentra condiciones favorables pues estas nubes estas tormentas se van haciendo cada vez más grandes van girando a una mayor velocidad y es entonces cuando ya se forma el sistema de baja presión ahora bien este sistema de baja presión si sigue todavía moviéndose en un ambiente bastante favorable para que las tormentas se sigan generando sigue ganando velocidad es cuando ya comenzamos a hablar sobre los ciclones tropicales que ese es el nombre genérico del fenómeno como tal si uno va a cualquier parte del mundo cuando uno le hablan de un ciclón tropical son de estas grandes tormentas en la cuenca del Atlántico y en América dependiendo de la intensidad de los vientos con las que se formen o giran estas tormentas alrededor de su centro es que se dividen en varias categorías primero la más sencilla o lo menos intensa en este caso que vendría que ser la depresión tropical que normalmente hay que recordar que en lo que respecta a los ciclones tropicales es el centro nacional de huracanes de los Estados Unidos quien le da seguimiento quien los nombra y quien las enumera hay protocolos para ese para numerarlos darles el seguimiento y nombrarlos pero son ellos los responsables a nivel de toda la región quien quien dan ese seguimiento como tal entonces cuando alcanzan la categoría de depresión tropical es que por lo menos ya encuentran vientos sostenidos de unos 35 a 60 kilómetros por hora aproximadamente dentro de ese centro una vez que pasan los 65 kilómetros por hora es cuando ya comienza a llamarse como una tormenta tropical y es ahí cuando se le asigna un nombre en este caso en el caso más reciente sería Julia porque ya vamos por la letra J sería Julia y si los vientos sobrepasan los 120 kilómetros por hora ya comienza a nombrarse como categoría de huracán y ahí sí dependiendo nuevamente de la intensidad de los vientos e incluso de la presión atmosférica ya ahí hablamos de la categoría o de los huracanes que son 5 y que corresponde a la escala de Zafir Simpson donde la categoría más alta el huracán categoría número 5 los vientos sobrepasan los 250 kilómetros por hora que es prácticamente un sistema como el que se vio con el huracán Ian hace aproximadamente unos 10 días 12 días en la Florida entonces la diferencia según va creciendo es la velocidad interna de los vientos no el traslado al sistema sino la velocidad interna que tiene el fenómeno exactamente él es conforme más va bajando la presión atmosférica es como el motorcito que hace que aumente la intensidad del viento entonces igual mientras más rápido o mientras más aumenta la intensidad del viento así es como vamos identificando los ciclones tropicales obviamente al aumentar el viento pues arrastra mucho mayor o su rango de acción es mucho más grande y comienza a arrastrar más humedad al arrastrar más humedad forma mucho más tormentas y es cuando ya vemos sistemas de muy gran tamaño de aproximadamente unos 200 300 kilómetros de diámetro en algunas ocasiones hablemos de Julia Julia hoy en este momento es una tormenta tropical precisamente por lo que está ocurriendo dentro del sistema ¿verdad? y entiendo que el Centro Nacional de Huracanes estima que va a ser huracán mañana en la noche así es así es no ese es el pronóstico que se tiene por el momento hay que recordar que estas estimaciones se hacen con base en modelos numéricos de predicción del tiempo ¿verdad? que lo que hacen es simple y sencillamente toman la atmósfera las condiciones que se están presentando ahorita la simulan es una simulación no es una por ponerlo coloquialmente clarividencia es una simulación y a partir de ahí se comienza a hablar sobre escenarios y entonces este analizando los resultados de los diferentes modelos de predicción numérica se piensa que para hoy en la hoy en la noche particularmente nada más déjenme revisar para particularmente hoy en la noche estaría transformándose en o para mañana en la noche perdón estaría transformándose como huracán categoría bueno es decir que cerca del centro estaría registrándose vientos de aproximadamente 120 kilómetros por hora para mañana en la noche cuando sea huracán todavía estará sobre el mar caribe o ya estaría tocando centroamérica la proyección como apunta bueno según el último pronóstico que tenemos estaría se estaría convirtiendo en huracán muy cerca de la isla de san andrés que estamos hablando aproximadamente unos unos creo que son como unos 500 400 kilómetros al norte de limón verdad es ahí donde se estaría convirtiendo en huracán hay que tener en cuenta que vamos a ver hay que tener en cuenta que este este ciclón no va a tener un efecto directo en el país acuérdense que sólo hablamos de efectos directos cuando la tormenta o los ciclones tropicales impactan el territorio nacional ejemplos Oto o ejemplo Boni hace un par de meses que ellos ingresaron al territorio nacional pero mientras los sistemas se encuentren en el mar caribe y golpean algún otro país de la región siempre se sigue hablando de un fenómeno o un efecto indirecto precisamente por el tamaño que logran alcanzar estos ciclones tropicales claro en el caso digamos de Julia si sigue esa proyección y usted me corrige si si llegaría a Nicaragua como huracán posiblemente digamos a Centroamérica y posiblemente a Nicaragua por lo que ha hecho la simulación si llegaría como huracán llegaría como un huracán categoría uno es decir los vientos estarían superando los 120 kilómetros por hora de hecho un estimado andaría entre 120 y 150 kilómetros por hora aproximadamente para la mañana del domingo o sea en la madrugada del domingo primeras horas de la mañana del domingo a esa hora estaría tocando la costa caribeña de Nicaragua muy cerquita un poquito más hacia el sur de donde tocó tierra eventos como Eta y Ota que ocurrieron en el 2020 y que también fueron en gran impacto cuál es la diferencia con aquellos que aquellos fueron huracanes categoría 5 es decir vientos de superiores a 250 kilómetros por hora en este en el peor escenario pues sería estaría tocando con vientos alrededor de unos 120 o 150 kilómetros por hora ok otro aspecto interesante que me gustaría que usted nos aclarara entiendo que en alguna medida entre más lento se mueva el fenómeno en el Caribe más posibilidades de que tome fuerza y que digamos se convierta después en huracán uno perdón dos o tres si se estaciona o si va muy despacio si va muy rápido entonces no le da tiempo entiendo de que de que de que aumente de categoría entonces cuando llega a tierra llega menos con menos fuerza es eso cierto y si fuera cierto más o menos con qué velocidad se está moviendo julia muy rápido muy despacio cómo se estaría moviendo bueno julia ahorita en el último reporte que tenemos se está moviendo aproximadamente unos 30 kilómetros por hora y se encuentra aproximadamente a unos 1100 kilómetros de Costa Rica de Puerto Limón para ser más exactos en este momento julia estás muy cerquitos saliendo de la península de la Guajira en Colombia que es ese que es ese ese piquito esa península que se sumerge o que se mete desde el mar caribe hacia desde tierra hacia el mar caribe y este eso desde ese punto de vista donde se encuentra julia ahorita ahora bien en lo que respecta a la velocidad qué pasa si se mueve más rápido o se mueve más lento todo tiene que ver en el ambiente en el que se encuentra este sistema ahorita vamos a ir este el mar caribe cercano a nosotros se acuerdan cuando les dije que la temperatura ideal para que comiencen a formarse huracanes es alrededor de unos 27 grados celsius pues el mar caribe ahorita se encuentra unos 30 grados celsius aproximadamente toda esta época todo este año ha estado alrededor de unos 30 grados celsius temperatura superficial del mar tan alta significa que hay un área de mayor humedad al haber mayor humedad es un ambiente mucho más favorable para que se formen tormentas si julia se va desplazando lentamente pues toda ese humedad que hay en el mar caribe pues lo va a ir absorbiendo y va a ir generando tormentas y por lo tanto como vos bien apuntabas intensificándose se puede intensificar en cambio si se desplaza muy rápido pues estaría en muy corto tiempo pasando por este ambiente favorable para que se para que se intensifique y pues prácticamente pasarían dos cosas no logra intensificarse y los efectos que se podrían tener sobre el país pues prácticamente se reducirían entre más rápido mejor entre más rápido pase mejor y esta velocidad de 30 kilómetros por hora verdad en la que estás registrando ahora me parece que que es rápido para un fenómeno de este tipo pues es bastante normal pues es bastante normal digamos hay han habido sistemas que han andado 20 kilómetros por hora o incluso 18 kilómetros por hora incluso hubo sistemas uno que fue muy muy dañino como fue el huracán Mitch que anduvo muy muy lento incluso en algunos momentos se puso casi que estacionario frente a frente a cabo gracias a Dios en Honduras y este como se llama le ayudó con suficiente tiempo para ganar gran tamaño intensificarse en ese momento a un huracán categoría 3 y ya los que tenemos un poquito de memoria ya algunos años pues nos recordamos lo desastroso de que fue ese evento pero si don Rodolfo entre más rápido esté entre más rápido se traslade pues mucho más rápido será el efecto más rápido salimos de su influencia y las estimaciones que por ejemplo tenemos ahora de que sea aproximadamente unas 72 horas de influencia este sistema eso sí repito siempre teniendo en cuenta la intensidad y la trayectoria prevista que se tiene hasta el momento sería aproximadamente unas 72 horas pero si el sistema aumenta rápidamente su velocidad pues rápidamente esa ventana se va reduciendo ¿cuál es una ventaja que se tiene en ese pronóstico? perdón es que al ingresar por tierra acordémonos que el mar es su fuente o su combustible y este sistema tiene proyectado que ingrese por tierra que ingrese a tierra y comience a perder fuerza ahí o comience a disiparse es decir entrará por Nicaragua pasará por Honduras y terminará más o menos su formación allá como por Chiapas Guatemala Chiapas si esto ocurre pues obviamente va a ir perdiendo se va a ir debilitando y por ende la influencia se va a ir reduciendo al mismo tiempo ahí me está diciendo nuestro productor Víctor Miranda que esta imagen que tenemos de windy.com es de la proyección de ahora de tiempo real y vamos a movernos esto es proyección como dijo don Juan Diego nos vamos a mover para el domingo en la mañana verdad esto es una proyección es un cálculo que se hace sería por ahí que estaría el domingo en la mañana entonces aquí mientras vemos esto surge una pregunta que es reiterada y ustedes la han explicado ampliamente pero yo creo que no está de más retomar la duda mucha gente dice oiga ¿por qué si el fenómeno está en el Caribe por qué llueve y por qué en el Pacífico y ustedes hablan de que hay que tener cuidado en la Costa Pacífica y en la Costa Pacífica Sur particularmente porque digamos la duda es legítima si uno se deja ir por el mapa y claro la Costa Sur de Costa Rica es el punto más alejado al fenómeno si vemos a Costa Rica como tal pero ustedes siempre han dado una explicación bastante clara y me gustaría que la retomara para aclarar ese punto ¿por qué en el Pacífico hay que tener esa precaución? Claro que sí Rodolfo con mucho gusto y tal vez si el productor nos puede ayudar a hacer un poquito más grande esa imagen para ver toda Centroamérica y poder explicarlo con mayor detalle así está bien tal vez un poquito más cercano que solo se vea Centroamérica solo Centroamérica ahí podemos ver por ejemplo ahí está perfecto un poquito más hacia el centro nada más para explicar sobre la costa del Caribe ahí está bien perfecto como ustedes pueden ver el centro el centro del ciclón en este caso lo que puede ser Julia está muy cerca o hacia el sur de Bilgui ¿verdad? vean como la fuerza o la intensidad de este sistema hace que no solamente la humedad o el viento alrededor del ciclón lo lleve a su centro sino que también desde el Pacífico el viento comienza o tiende a irse hacia ese centro como tal ahora bien entonces quiere decir que su rango de acción del ciclón tropical es bastante amplio aquí podríamos estar hablando de aproximadamente unos 700 800 kilómetros de diámetro ahora bien una de las particularidades que tenemos es la orografía costarricense hay que recordar que Costa Rica pues su cadena montañosa son aproximadamente tres cordilleras y de aproximadamente entre 2 mil metros hacia el lado de Guanacaste hasta unos casi 3 mil 800 hacia el lado del Pacífico el Pacífico costarricense frontera con Panamá pues resulta que esa cordillera precisamente funciona como una barrera que ocasiona que hace que toda la humedad que tiende a irse desde el océano Pacífico hacia el centro de la tormenta se quede encapsulada prácticamente a lo largo de la costa del Pacífico y es por eso que cada vez que tenemos una tormenta o un ciclón tropical en el Caribe pues las lluvias o los temporales causados por estos sistemas ocurren en el Pacífico eso no quiere decir que dependiendo de la intensidad parte de estas lluvias también caigan en la zona norte o caigan en el Caribe pero tiene que ver con un efecto orográfico es decir las cordilleras las que hacen que prácticamente toda la humedad se quede cerca del sector costero y como es constante este ingreso de humedad desde el Pacífico hacia el Caribe pues es la que ocasiona estas condiciones de temporal particularmente en este podemos ver esta modelación que estamos viendo aquí vean como las líneas más verdes justo donde tiene la manito ahora vean que lo más verde en este caso tiende a dirigirse hacia el Pacífico Sur y es por eso que es una de esas zonas en donde estamos previendo que puedan presentarse los mayores acumulados de lluvia en las próximas horas entonces por decirlo de alguna manera en términos muy coloquiales ese efecto de atracción casi como de imán por decirlo de alguna manera ese ciclón empieza a jalar nubes ¿verdad? y no solo las que están cerca de él sino las que pueden estar sobre el océano Pacífico y las atrae como un imán y van hacia el sistema pero están las montañas de Costa Rica que son una barrera la nubosidad se acumula las montañas no la dejan pasar y por eso se acumula sobre el Pacífico y ahí empieza a llover y ahí empieza a llover exactamente entonces en el Caribe más bien si las nubes que están sobre el Caribe digamos Cahuita Puerto Viejo si el sistema no es lo suficientemente amplio para llegar hasta ahí la nubosidad más bien es atraída y hasta podría ser que sobre Caribe Sur podría haber hasta muy buen tiempo es posible es una posibilidad inclusive es una posibilidad don Rodolfo en el tanto y el cuanto dependerá de la lo mismo de la intensidad del evento del sistema de que no sea muy grande de que no sea muy grande porque como bien usted lo dice o sea él todas las nubes y toda la humedad la van a intentar atraer hacia su centro y por supuesto si por ejemplo Limón que está frente a la tormenta aunque esté un poquito más hacia el norte pues todas las nubes que estén cerca de Limón se van a ir hacia el centro de la tormenta ahora en estos casos dependerá de si todas las montañas no pueden contener la humedad o las nubes no las pueden contener y simple y sencillamente sobrepasan las cordilleras y logran generar lluvias hacia la zona norte y el Caribe el único caso donde esto cambia y es por donde siempre hemos hablado de primera instancia es cuando tenemos un efecto directo que es simple y sencillamente así tenemos la tormenta que se viene acercando hacia el territorio nacional y esas regiones la costa de Limón y las regiones de la zona norte ahí sí comienzan a recibir lluvias generadas por este por ese sistema pero ahí estaríamos hablando de efecto efecto directo pero mientras tanto todo lo que sea en el pacífico sería efecto indirecto en ese sentido y yo sé que ustedes han hablado de efecto indirecto si el fenómeno aumentara su radio se hiciera un poquito más ancho y apenas las franjas exteriores del fenómeno se posicionaran muy cerca digamos de la isla Calero por ejemplo o la zona fronteriza muy digamos en la zona fronteriza o en la misma llanura de la zona norte verdad todo eso entonces ahí sigue siendo efecto indirecto Juan Diego aunque digamos sea esa franja que hipotéticamente hubiera crecido mucho el radio del fenómeno o el diámetro hay que recordar que digamos que lo más destructivo de un huracán siempre es su centro y es ahí donde partimos que que es el efecto más intenso y directo es decir por ejemplo si ustedes se acuerdan o si el público se acuerda de los casos tanto de Bonnie como de como de Otto en el 2016 pues lo que a nosotros lo que le damos de seguimiento o cuando damos la ubicación de la tormenta es precisamente de su centro ¿por qué? porque nos interesa saber dónde puede estar la mayor dónde se puede presentar lo más intenso y que pudiese generar los mayores los mayores incidentes o los mayores desastres entonces aunque estuviese por ejemplo en Bluefield ese centro del centro de Julia eso seguiría siendo un efecto indirecto en el país por supuesto obviamente ahí estamos hablando que prácticamente todos Centroamérica Nicaragua Costa Rica Panamá incluyamos Panamá y Honduras pues tiene influencia por el sistema por el tamaño pero cuando hablamos de efecto directo e indirecto tiene que ver más que todo con el centro de la tormenta entonces en ese sentido en la zona norte también hay alerta amarilla porque es un efecto indirecto porque es tal vez la zona más cercana al centro del fenómeno que va a estar llegaría a Nicaragua pero que posiblemente también ahí es una posibilidad que se dé digamos un aumento de las lluvias por la presencia de las franjas un poco más cercanas de la nubosidad un poco más cercanas a la zona norte por ejemplo ¿verdad? Sí y no solo eso Rodolfo sino que con el mismo ejemplo si tenemos las cordilleras y las cordilleras nos detienen todas las nubes que van desde el Pacífico hacia el centro de la tormenta pues hay que recordar que la cordillera de Guanacaste nacen muchos ríos que van a que van a drenar no solamente el río San Juan sino también hacia el lago de Nicaragua entonces sí podrá ser que en sectores como por ejemplo los chiles Upala tal vez no perciban tanta lluvia pero arriba río arriba está lloviendo con mucha intensidad no por lluvia directamente en la comunidad sino por el efecto de lo que puede atraer los ríos de las montañas exactamente basta recordar por ejemplo el caso de Otto en el 2016 ¿verdad? que prácticamente todo el daño que ocurrió en Upala tuvo que ver con una gran cabeza de agua que vino desde arriba o por ejemplo las inundaciones que hubo aproximadamente creo que hace un par de días o el fin de semana pasado en donde se abrieron algunos albergues en Guatuso precisamente por la cantidad de lluvia que cayó en la montaña y que después terminó generando inundaciones o desbordamiento de los ríos y también en ese mismo sentido hay gente que dice ah bueno no va no va a llegar a Costa Rica entonces no va no va a pasar digamos no hay mucho peligro pero como usted lo hizo y creo que también podemos recordar otros ejemplos Mitch tuvo efectos indirectos en Costa Rica y fueron severos César no impactó Costa Rica impactó otra parte pero tuvo efectos severos en la zona sur recuerdo usted me corrige creo que Joan hace muchos años también tuvo efectos indirectos no llegaron a Costa Rica pero hubo efectos devastadores en algunas comunidades precisamente por todo ese fenómeno que usted explicó ampliamente claro y podremos agregar a la lista la tormenta tropical Toma la tormenta tropical Nate y así con varios temporales que se pueden haber identificado en el pasado y es que vuelvo o me reitero Rodolfo el problema es que si el sistema el sistema sigue trayendo humedad no importa de donde sea de sus alrededores entonces el constante ingreso de humedad desde el pacífico al chocar con la montaña pues ocasiona que las lluvias sean constantes o sea es lo que normalmente conocemos como condiciones de temporal un día dos días tres días ya después de uno dos días de lluvia en alguna zona pues prácticamente los suelos no pueden absorber no pueden absorber toda esa agua que está cayendo y es entonces cuando comenzamos a hablar de incidentes de que los ríos se desbordan que ya comienzan a presentarse deslizamientos y todos los incidentes que ocurren alrededor de eso además y tengamos en cuenta que este año ha sido un año en extremo lluvioso principalmente por el fenómeno de la niña vemos que con cualquier aguacero ya algunas calles o rutas se cierran ya sea por deslizamientos porque hay algún pequeño derrumbe ya vemos incluso fenómenos de algunas quebradas o ríos que con poquita agua se sale y pues eso nos hace que el riesgo sea mucho mayor ¿verdad? y que nos vuelva mucho más vulnerable a lo que pueda ocurrir con ciclones tropicales que pasan muy 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 cerquita de Costa Rica incluso hay ocasiones en que han habido ocasiones en que a veces ni siquiera la intensidad del ciclón tropical es tan importante como los impactos que genera este ciclón tropical ¿verdad? hay veces con depresiones tropicales que uno diría sí, es el más bajo de todos pero ha ocasionado claro bueno tenemos un pequeño problema me parece ya lo vamos a solucionar son los inconvenientes de tener un programa en vivo vamos a ver si es posible volver a establecer el contacto con don Juan Diego Naranjo del Instituto Meteorológico Nacional vamos a hacer un repaso de este tema a partir de lo que hemos conversado en los últimos minutos recapitulamos entonces primera consideración y ya se informó de temprano en teletica.com Julia ya es una tormenta tropical la proyección la proyección a partir de modelos numéricos establece que para mañana en la noche este sábado en la noche sea un huracán que esté muy cerca de la isla de San Andrés y estaría también con dirección hacia Nicaragua según ese modelo numérico y estaría en Nicaragua ya como huracán categoría 1 que es digamos la menos intensa de todas a partir de el domingo en la mañana tenemos aquí la proyección de Windy bueno tenemos me parece que eso es el viernes o sea es eso en este momento y vamos a ver que se va a mover y va a llegar hasta el domingo en la mañana a partir de ya vamos a hacer exactamente me parece que eso es ya el domingo en la mañana que ya estaría llegando a Nicaragua categoría 1 y decía el especialista que entre más rápido se mueva el fenómeno mucho mejor para todos porque así no toma tanta fuerza el mar alimenta al sistema y si pasa mucho tiempo si se estaciona por decirlo de alguna manera o va muy despacito el mismo mar le va a dar más fuerza al fenómeno así las cosas si va más rápido menos posibilidad de que vaya tomando fuerza y una vez que llega a Nicaragua cuando toca tierra empieza a perder fuerza pero que ya no tiene el mar que lo esté alimentando de manera directa ese es un elemento a considerar el otro elemento aquí lo tenemos estaba haciendo un repaso don Juan Diego porque ya casi estamos en la parte final y nada más estoy repasando elementos que usted señaló que ya se comprende perfectamente porque la nubosidad que es atraída por el sistema toca una barrera natural que es la montaña y empieza a provocar lluvias del otro lado de la montaña entiendas en el pacífico por lo mismo parecido empieza a darse un fenómeno en la zona norte y no sólo y algo muy importante no sólo es por la lluvia que hay que estar en alerta porque perfectamente en una comunidad no puede estar lloviendo que así se atravesaba por un río que se alimenta en las montañas y en las montañas si está lloviendo puede perfectamente darse una crecida importante y usted nada más decía bueno aquí tengo una pregunta de Alex Sánchez vamos a sentir viento en el valle central por la succión del huracán dice don Alex Sánchez bueno la posibilidad de que se presente de que se presente de viento sí es baja es de aproximadamente un 20% es de aproximadamente de un 20% que se registra en algunas ráfagas de viento de aproximadamente unos 60 50-60 kilómetros por hora pero es un poco el viento que hemos estado percibiendo en estos días ahora sí basados en experiencias anteriores hemos visto que el viento particularmente se percibiría sobre las cordilleras y en los pasos centro de montaña ¿por qué? porque es en estas regiones donde el viento intenta irse entre esta entre esta barrera rodea las en este caso los volcanes que es lo que lo que abarca la cordillera rodea los volcanes ahí tiende a acelerarse más y es estos lugares donde puedan percibir alguna alguna intensificación del viento pero como repito dependiendo de con el pronóstico que tenemos ahorita alrededor de un 20% de que esto ocurre es decir que de 10 veces que puede ocurrir al menos 2 podrían estarse percibiendo algunas ráfagas de viento por ese sentido por la ubicación por la intensidad realmente la lluvia es lo que más nos preocupa ahorita que precisamente las ráfagas de viento cuando nos preocupa ahí sí cuando por ejemplo como con Boni y Otto prácticamente venían en forma directa o golpear directamente al país una última consulta don Juan Diego ¿qué es lo usual cuando se da un fenómeno que no está afectando directamente pero si está cerca de Costa Rica reitero no directamente pero comparado con otros fenómenos pues sí estaría llegando a Nicaragua ¿qué es lo que usualmente ocurre? se aconseja en la actividad digamos de pesca en el lado del Caribe suspenderla que no haya embarcaciones la actividad de los aeropuertos digamos normalmente cuando hay un fenómeno con estas características tan cerca se llega a suspender vuelos por algunas horas o no ocurre esto o se atrasa no sé pues sí ya cada actividad tiene su propio protocolo y voy a comenzar por ejemplo con actividad pesquera obviamente sabemos que al estar en pequeñas embarcaciones o barcos pues de ahí estas tormentas y los vientos generan marejadas o sí marejadas como tal y eso ocasiona mar picado no solamente un moliaje errático hace que el barco se vuelva inestable sino también que el mismo viento hace que los barcos se vayan logren moverse más bien contra contra la costa además de las lluvias o la tormenta eléctrica que pueden estar percibiendo cerca de la tormenta entonces normalmente o usualmente cuando ocurren este tipo de fenómenos y debido al tamaño de estos pues normalmente hay hasta un cierto límite en donde deberían reducirse al máximo las actividades en este caso en el sector costero del Caribe costarricense nosotros tenemos un área bastante pequeñita no tenemos un mar territorial tan grande en el mar Caribe pero sí por lo menos por lo menos suspender las actividades cuando esté en el momento más cercano y cuando sea huracán ¿verdad? que sería el domingo en la mañana cuando esté prácticamente sobre la isla de San Andrés si se pudiese tener este decir una ventana sería este fin de semana mientras el sistema está pasando por va saliendo de Colombia y se interna en en Nicaragua en el caso de los de los aeropuertos ellos tienen el mismo protocolo hay que recordar que aquí es el tiempo son las nubes y es el viento lo que los afecta para sus para sus operaciones y este normalmente ellos logran cerrar los aeropuertos o cierran los aeropuertos por un periodo de horas mientras el sistema está desplazándose de un lado para otro pero ya te digo esos son protocolos bastante internos del aeropuerto pero sí sí ha logrado pasar tanto con Otto como con Boni por lo menos desde Costa Rica se han cerrado los aeropuertos mientras pasaban estos sistemas le agradezco muchísimo que nos regalara unos minutos de su agenda en medio de esta vigilancia que le están dando al sistema don Juan Diego muchísimas gracias por acompañarnos para hablar largo y tendido acerca de este tema aquí en profundidad con mucho gusto don Rodolfo y estamos a la orden para lo que necesite bien muchas gracias y de verdad también muchas gracias a ustedes hago una breve una breve muy breve recapitulación también de la sentencia que escuchamos hace unos minutos en este mismo espacio se condenó a 18 años de prisión a un ex entrenador de boxeo por varios delitos de abusos sexuales contra menor de edad esta noticia usted la puede encontrar también en teletica.com y ahora nos decía nuestro invitado aquí en profundidad que el fenómeno posiblemente para mañana en horas de la noche ya va a ser un huracán y estaría llegando a Nicaragua en horas de la mañana como huracán categoría 1 que entre más rápido se movilice mucho mejor para todos que los efectos indirectos siguen proyectados tal y como se anunció desde ayer para las mismas zonas nuestra zona pacífica y la zona norte del país particularmente el pacífico sur pero en ocasiones conforme el fenómeno se mueve se va alertando también a la zona central inclusive a la zona norte y que lo más importante también de lo que señaló es que el hecho de que sean efectos indirectos eso no es para nada menospreciable el riesgo porque como se señaló en esta conversación en otras oportunidades y no pocas oportunidades los efectos indirectos han causado destrozos importantes en varios lugares de nuestro país cito Joan cito Mitch cito César en fin cito Nate cito la tormenta tropical Thomas así que mucho depende de condiciones particulares muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión de en profundidad y si Dios lo permite los esperamos en una próxima entrega hasta entonces Gracias por ver el video.